Imágenes de esta tarde en la final que terminó ganando el conjunto de Mayú de La Pampa, rival que venció y dejó afuera la pelea por el título al otro bahiense, a los indios de nuestra ciudad. La final terminó 3 a 0 en favor de los huéspedes de este certamen nacional. La primera edición de la Copa Argentina de Sosball, masculino con la participación de nueve equipos. El nuevo torneo de la Confederación Argentina de Sosball y también reservada a los equipos campeones y subcampeones de cada afiliada a la Confederación Argentina de Sosball. En la zona 2, Liniers que llegó a la final debutó ganándole 5 a 0 Estudiantes de la Barriga, luego 10 a 5 a Universidad de La Plata y 10 a 3 a Universidad de La Matanza. En la jornada de hoy había vencido a Morón 5 a 2 y como decíamos en las imágenes, la final que terminó perdiendo 3 a 0, igual buena labor de los vallenses, en la primera Copa Argentina disputada en nuestra ciudad. Lamentablemente no pudo ser, pero sigue siendo Bahía Blanca, según los que conocen bien del deporte, la segunda ciudad con mayor potencial en este deporte después de la localidad de Paz.